La movida es como va, me paso el día con mi rap Complicidad, picio a la vista, simbiosis en ritmos, mejor dosis, unidad No veo el final, quemo al principio y voy en quinta La movida es como va, me paso el día con mi rap Complicidad, picio a la vista, simbiosis en ritmos, mejor dosis, unidad No veo el final, quemo al principio y voy en quinta Produzco bics por lustros, no voy de disgusto, yo sé que de gusto Puedo intentar joder a aquellos que quieren ser juntos Puedo volver a rapear si yo sé que me luzco Hijo de puta, bruto, a mí no me discutas, puto No me sigo, siento el rey, el dios salió del instituto Demuestra quién es esta bestia, minuto a minuto De subir desde bajo será el valor absoluto Hoy simplemente mato, dime a quién ejecuto Presento o no represento, el bombo está expuesto Estoy menos inquieto, se nota en mi izquierda, a veces no rapeo Recito, quiero crear himnos y lo hago estando Ebrio, sobrio o psicoactivo, el trabajo de la autogestión es duro No estás en esto, fuera de la habitación Dice la sesión, logras intención, comprende el paso Suspiro, me abalanzo, lo veo claro, alejado Graveando en un día de mi hermano de sangre Esperando a que te mueras por cobarde La vida es una serie de disparates Disparado te queda sin balas, es normal que la pales Aguanta el sudor con amor como un currante Que los de arriba no jodan tu sueño en balde Me da igual lo que digan por la espalda Me la suda la fama, yo me lo marco con mis compadres Welcome, bienvenidos al mundo del Harry Cantando, produciendo, parece really easy Vuelvete loco que aquí suena el crazy, la Bad Company Y como no el Dirty, poco a poco subiendo hasta arriba La cresta de la ola, su gamos nunca termina Penicilina, droga que salpa vidas Cuando Dani la inyecta, esto nunca termina Ah, ya dejé de lava, todo se hecho mierda Ya no me siento bien con esta jerga Tu productor no vale, ya no suena De un tipo en el beat en forma de crema Y siéntelo y píllalo como tú quieras No vayas de fiera, con estos cabrones me monto mi propia guerra Para verte ya sufrir por perra Te estás confundiendo de bando En el tuyo Dirty Harry no estás produciendo Encerrado como monje en el claustro Vistas, para que aterricen pa' Guinermos Venga, cuentas vacilladas por los cuervos Cuentas vacilladas por los bancos Algo de codijo pa' cuando llegue el inverno Pa' cuando no sabéis el agüido va volando ¡Caulo! Venga hermano, suelta el beat aquí mismo Dirte al mando, Bad Company, posición Ponme un troco, ponchilo, hielo, solo líquido Insipido, descaro, disparo a tu corazón Pon, ponce, se me cruzan los cables Mi alma se corrompe Y no te columpies bajo tus pies De verdad solo veo mugre Me alumbra luz de un par de playas Pensando, deseando que te ensucies Escribiendo canciones sobre estos vasones Ten cuidado, no te ilusiones Dirijarías los controles Ves, en cuenta por si eres maldido Te opones al viento que en cada frase Robo, colecciones, tensiones Dentro de estos textos muertos Ofrezco cientos de verbos frescos Siento besos, resto, nexos, cuento el tiempo Por el irte en el estudio produciendo al tempo La movida es como va Me paso el día con mi rap Complicidad, picio a la vista Silbiosis en ritmos, mejor dosis, unidad No veo el final, quemo al principio y voy en quinta La movida es como va Me paso el día con mi rap Complicidad, picio a la vista Silbiosis en ritmos, mejor dosis, unidad No veo el final, quemo al principio y voy en quinta Gracias por ver el video.